Música Yo voy viviendo en el nuevo tiempo Alguna libertad que antes no había Ya podemos cultivar nuestra hierba de asombro Afilar la perspectiva Acceso para casi todos A toda la información Casi todo es distracción El resto casi todo es falso Hierba de discernimiento Hierba de asombro Hierba de buscar la verdad La luz no solo ilumina Es que empuja también Un, dos, diez del día Colores que nunca viste antes La luz no solo ilumina Es que empuja también Eres toda la historia Te abierto desde lo alto Eres todos tus antepasados Eres mono, eres rata, eres culebra Eres pez, eres medusa, eres planta El fuego que arde en el hueco de tu pecho Eres tú Recordándote en el hueco de tu pecho Recordándote en el hueco de tu pecho La luz no solo ilumina La luz no solo elumina Es que empuja también Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!